Y el mundo del fútbol sigue lamentándose por la muerte de José Luis Brown, quien no sólo jugó en el Atlético Nacional, sino que fue campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 86. Aquel domingo 29 de junio de 1986, final del mundo, Argentina-Alemania. Un mes antes, el Tata Brown no se imaginaba siquiera que sería titular de la selección de Bilardo. Pasarela era el dueño del puesto, pero Pasarela no pudo, se lesionó. Y un día, así como si nada, Bilardo lo vio, lo saludó y le dijo que sería el titular en el Mundial. Brown entre los 11 elegidos, el mismo que había venido a Colombia y había jugado con Nacional en el 83. Tiempos aquellos. Dirigía el uruguayo Luis Cubilla, atajaba a Lorenzo Carraps. También estaban Santín, talentoso volante, cueto, peruano, poeta de la zurda. Ah, y adelante dos portentos, el brasilero Zapuca y el peruano La Rosa. Equipazo en el que vimos a Hernán Darío Herrera y a Loy Técnico Suárez. Brown en la final. ¿Qué se iba a imaginar que marcaría un gol? Viene Enrique, seis jugadores. Viene el centro, Batista. ¡No! ¡El pata! ¡Gol del patagón! ¡Gol! ¿Y qué se iba a imaginar que minutos más tarde se lesionaría? Este viene, me choca, ¿me entendés? Me pega acá en la articulación. Tenía todo, todo, todo esta zona, los bíceps, la articulación. Un dolor insoportable, insoportable. Entonces yo lo miro al doctor y le digo, doctor, ni se le ocurra sacarme. Hice así, me mordí la camiseta, puse el dedo acá adentro y seguí jugando así. Pasé por un millón de cosas difíciles. ¿Y qué, iba a dejar de jugar una final del mundo por un golpe en el hombro? ¡Ni loco! Siguió con el hombro luxado, luchando a brazo partido. Argentina campeón del mundo. El paso del tiempo. Brown entrenador, sin títulos, sin grandes logros. El declive, la enfermedad de Alzheimer, el olvido y su partida con solo 62 años. Mi familia sabe que en aquel sitio, el día que yo me muera, me tienen que enterrar ahí. Porque yo me voy a enterrar en el country de estudiantes.